Mario Knudsen para la expedición Tangaroa contándoles un poco el tema náutico de la decisión de tomar una expedición netamente peruana Carlos Caravedo Arca, este gran hombre que decidiera contra Mar y Vientos tomar la posta de las expediciones, que ya eran cuatro William Willis, de su amigo americano, con su bolsa de Seven Sisters del gran Thor Hegerdal, que fuera el iniciador del proyecto al enterarse de que los de la Polinesia venían de donde venía el sol de ahí venía Tangaroa, y bueno, y muchos escritos, ¿no? el mismo Naila que viene del mar, el mismo Wiracocha que viene del mar y acá tenemos un caso muy curioso, porque un remo ceremonial encontrado en la zona sur del Perú podemos ver que este remo ceremonial, que ven acá, ¿sí? lo pueden ver este tiene la figura de Wiracocha y es Wiracocha el dios que viene y se va al mar no serán estas balsas las que trajeron al dios Wiracocha en su momento tan antiguas como Caral, o quizás parece, y que hasta podría ser que vinieran porque tribus que tomaban las costumbres de extraer el corazón que venían de la zona de México, probable también que vinieran de México o de la misma Polinesia es elucubrar, no podemos frenar esta idea y esa posibilidad y bueno, el asunto está en que notamos de que de que Carlos Carabedo está muy interesado cada vez más y más en el tipo de náutico Erick de Bicho diría este señor que ha venido de Chile con su balsa ensamblada en Maule no la veo segura y dicho y hecho, eso fue cierto, ¿no? moriría y se estrellaría a Racajanga su Taiti Nui, dos y entonces el tema es este que ahí llegaría con al ver a Ingris el concertista checo que luego se haría navegante y parara mucho en Chaclacayo en lo alto, en las alturas de Lima ese Chaclacayo dice me hago, se hizo muy amigo de Ingris y le gustaba la música clásica a Carlos Carabedo fuera de que era muy buen tenista Carlos Carabedo el cual le conservó la mente abierta el resto de su vida hasta muy anciano y muriera y también le encantaba los clavadistas era clavadista le encantaba tirarse clavaditos en las piscinas ornamentales y él comienza a departir con la música clásica con Ingris ve su primera partida que no lo logra se deja llevar por los vientos y lo llevaron más allá del Ecuador hacia Colombia es decir, no era así usa su segunda expedición Ingris y ahí se hace muy amigo de Carlos Carabedo tuvo la oportunidad de decirle yo te ayudo y participaría constantemente pero Ingris decidiría no llevar a Carlos Carabedo por problema técnico él no era navegante y quería llevar a un piloto y llevó un piloto que el piloto impuso a su marinero y ya el marinero ocupó la plaza de Carlos Carabedo Barca es de ahí que Carlos Carabedo Barca decidiría no hay una razón en todo esto paseando por la playa y él dejara un escrito a mano definitivamente el Perú necesita una nave una 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 balsa una expedición netamente peruana y tras eso ese pensamiento al no haber viajado con Ingris llega la oportunidad para el Perú el Perú en Carlos Carabedo Barca se comienza a cristalizar la del imperio Incaica el Tahuantinsuyo la pujanza sudamericana el ímpetu y finalmente comienza a vislumbrar una nave más ¿no? que que podría ser la de ya varios que habían viajado a la Polinesia y que y que ya habían existido en los viajes si podemos ver acá está el Perú acá está el Perú callado el viaje a Raroya que fue por la Contiqui y acá ven la Contiqui sosobrada en el mar en los arrecifes de Raroya de la isla Raroya y acá está la Contiqui la Seven Sisters la Contiqui la Seven Sisters de William Willis y Eric DeVillo con su con su nave y su tripulación Eric DeVillo es este hombre de acá ¿no? y también tenemos un no sé aprecia muy bien pero Ingris el famoso Ingris que al final no lo llevaría no iría con Carlos Carabeo fuera de haber aportado a la tripulación a la nave y su Cantuta la Cantuta la pueden ver acá esta es la Cantuta y ahí tenemos finalmente que comienza a cristalizarse la visualización de la de la Balsa Tangaroa que acá la tenemos ya ensamblada bueno siempre agradecido a todos los expedicionarios Mario Knudsen a los 50 años de la expedición Tangaroa se despide gracias gracias ¡Gracias!